Pon la escoba de tu casa donde te voy a revelar y verás cómo el dinero te va a llegar en abundancia. La escoba es un símbolo de limpieza y renovación. La podemos utilizar para eliminar energías negativas o bloqueos que puedan estar impidiéndonos la prosperidad en nuestra vida. Te presento un sencillo ritual que puedes hacer para barrer la negatividad y atraer así el dinero y la abundancia a tu hogar. Antes de irte a dormir, dejarás la escoba en esta posición detrás de tu puerta de entrada y le pondrás una pizca de sal. Durante la noche, la escoba recogerá todo aquello que está bloqueando tus caminos, todo lo que te está impidiendo alcanzar el éxito y la prosperidad, tus miedos, tus dudas. Todo lo va a recoger. A la mañana siguiente, vas a abrir la puerta y vas a barrer toda tu casa desde adentro hacia afuera. Mientras, dices, barro, barro y elimino el mal de mi camino. Con mi escoba mágica, cualquier bloqueo, elimino. Mi casa de energías negativas limpia está. En ella solo entra la prosperidad. Hecho está. Este ritual lo puedes hacer en cualquier momento del día. O si sentís que no conseguís avanzar y estás pasando por muchas dificultades.